El Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián acogió este fin de semana a la Conferencia Regional de Izquierda Unida, una cita que no quiso perderse Cayo Lara, coordinador federal y excoordinador regional. El presidente portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida habló sin tapujos de la reforma del Estatuto de Autonomía y de la intención de reducir el número de diputados regionales en Castilla-La Mancha a una horquilla de entre 25 a 35. Lara cree que se persigue un único objetivo. Nosotros afirmamos que el Partido Popular quiere reducir al ridículo democrático las cortes de Castilla-La Mancha. Reducir a la mitad los escaños roba la dignidad a las cortes, pero al mismo tiempo convierte las cortes de Castilla-La Mancha en las menos democráticas desde el punto de vista representativo de todas las comunidades autónomas de España. Y es que desde Izquierda Unida se tiene claro que la intención de María Dolores de Cospedal no es otra que convertir las cortes en un chiringuito. Es una vergüenza, es un chiringuito lo que quieren dejar ahí en lugar de unas cortes donde está representada la soberanía popular. Quieren limitar la democracia, quieren impedir la pluralidad en las cortes, quieren asegurarse el poder y después lo vamos a poder comprobar cuando hagan la asignación de escaños a cada una de las provincias, cómo se encajan los escaños, de acuerdo con los nichos donde tiene más voto el Partido Popular. Por todo ello, desde Izquierda Unida se va a intentar que esto no suceda. Para ello elevarán la voz cuando se produzca el debate definitivo en el Congreso de los Diputados, pidiendo incluso un referéndum para que el pueblo castellano manchego pueda opinar en una decisión que les afecta de lleno. Nosotros vamos a seguir proponiendo que se constituya una mesa en Castilla-La Mancha con representantes de los grupos políticos y movimientos sindicales y sociales del tejido social para que se discuta sobre nuestro sistema electoral en nuestra región. La segunda es que defendemos la circunscripción única en toda Castilla-La Mancha. Defendemos mantener el número de escaños actuales ligados a la circunscripción única y, por supuesto, en última instancia, para que se modifique nuestra pequeña carta magna, exigimos un referéndum para que sean los ciudadanos y las ciudadanas los que decidan cuál es nuestra norma que queremos tener desde el punto de vista electoral y cuáles son las cortes que queremos tener para que representen en las mismas, se vean representados los intereses, las ilusiones y las esperanzas de los castellanos manchegos y de las castellanas manchegas.